Antes de irte Estoy luchando por pensar Que tengas suerte En tu futuro de verdad Que de mi vida Nada puedo esperar Si tú te vas Si en tu camino Solo encuentras soledad Si necesitas De un amigo en quien confiar Lleva tus manos A tu pecho y lo hallarás Porque mi Dios Contigo partirá Adiós Cariño mío No me vayas a olvidar Te necesito Por si quieres Regresar Solo te pido Que te quedes Una noche más ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas olvidar? Aquellas noches Que aprendimos a llorar Porque me dejas Suspirando Sin hablar Amor Si en tu camino Solo encuentras soledad Si necesitas Si necesitas De un amigo en quien confiar Lleva tus manos A tu pecho y lo hallarás ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas olvidar? Aquellas noches Que aprendimos A llorar ¿Por qué me dejas Suspirando Sin hablar? Cariño mío ¿A qué me dejas Hoy te vuelvo a ser yo, superando el dolor Que viste a mi corazón Hoy yo no te guardo rincón, pero por favor, no vengas pidiendo perdón Muéstrame que aún me quieres y hazme feliz Date la vuelta y te vas lo más lejos que puedas de mí Yo te entregué el corazón para que cuidaras de él Jamás lo supiste hacer No valoraste mi amor, no pretendas volver No quiero volverte a ver ¡Arrúmbale! Se te olvidó que fui yo, quien te sanó en el corazón Si yo quien te armó nevado, tanto luché por tu amor Pero no te importó, no hubieras pensado mejor ¿Dónde estuviste cuando el mundo cayó sobre mí? No pude vivir Yo te entregué el corazón para que cuidaras de él Jamás lo supiste hacer No valoraste mi amor, no pretendas volver No quiero volver Y a ver, estás pagando tu error Estás muriéndolo, sé Y yo vuelvo a nacer Con un sueño Sobre tu cuerpo, desmayado junto a mi, sobre mi amor Y tu pelo, gris de cielo, en pelumbras despeinada De madrugada, si consigo ser tu dueño, agua nueva va creciendo De mi cuerpo, de mis sueños, te besaba y recorro tus rincones más secretos Pero despierto y no te tengo Ven a quedarte junto a mi, a salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte de agua nueva y ser feliz Compre mi sueño y mi deseo Ven a mis ganas de vivir A quedarte junto a mi Y aquí tengo para ti Agua nueva que hay en mi Ven a quedarte junto a mi A salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte de agua nueva y ser feliz Cumpre mi sueño y mi deseo Ven a mis ganas de vivir A quedarte junto a mi Que aquí tengo para ti Agua nueva que hay en mi Agua nueva que hay en mi Agua nueva que hay en mi Pensaste que me iba a morir con tu partida Que en adelante iba a sufrir sin despedida Pensaste que en mi vida ya no sería nada Que si te ibas para mi todo acababa Un poco sol Que se asomaba por ratitos Y de esa brisa fría que arrasó aquel nido Se me olvidaba que tu alma era vacía Se me olvidó que cuando iba tú venías Se me olvidaba que yo a ti no te importaba Se me olvidaba que por mi no sentías nada Se me olvidaba Se me olvidaba Con tu partida Con tu partida Que en adelante iba a sufrir sin despedida Pues con la voz Que se perdía en el intento En el desierto de tu alma me perdí Se me olvidaba Se me olvidaba Se me olvidaba que tu alma era vacía Se me olvidó que cuando iba tú venías Se me olvidaba que yo a ti no te importaba Se me olvidaba que por mi no sentías nada Se me olvidó Tu fina luz En tu camino en medio de tantas penumbras Se me olvidó Se me olvidó Que fuiste tú Que fuiste tú Lo amargo de la voluntoria De mi vida Se me olvidaba que tu alma era vacía Se me olvidó que cuando iba tú venías Se me olvidaba Se me olvidaba que yo a ti no te importaba Se me olvidaba que por mi no sentías nada Yeah, yeah Se me olvidaba Y esto es la fiebre loca Amor Que siempre fui mejor amigo Y que ese es mi lugar Que olvide todo lo que hicimos Porque no funcionará Cada beso, cada abrazo Serán de amistad Si cumplimos este pacto Este es el final Bye, bye, bye mi amor Que te vaya bien Y que no sufras jamás Que no sea un capricho Y que te quieran como yo Bye, bye, bye mi amor Ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones Ya no, bye, bye Que ya lo tienes decidido Y me tienes que dejar Y que el amor está perdido Pero no nuestra amistad Cada sueño que tuvimos Ha quedado atrás Significa lo que hicimos Vale, bye, bye mi amor Que te vaya bien Que te vaya bien Y que no sufras jamás Que no sea un capricho Y que te quiera como yo Bye, bye, bye mi amor Ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones Ya no habrá más canciones Ya no habrá más canciones Bye, bye, bye mi amor Bye, bye, bye mi amor Que te vaya bien Y que no sufras jamás Que no sea un capricho Y que te quieran como yo Bye, bye, bye mi amor Ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones Ya no Bye, bye Y como dijo aquel ¡Abrúmpale! Hasta la vista Baby Bye, bye, bye mi amor Ya no habrá más canciones 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 Ya no hay váyan dollar Aurora Ed No te preocupes, que me duela ser bien que no puedo cambiar el destino Sé que las cosas no marcharon bien, que en este adiós hoy te voy a pelear No te preocupes, sin mi amor no te voy a pedir que te quedes conmigo No quiero ser quien te haga sufrir, solo deseo que seas feliz Que seas feliz, que cada paso que des tu camino se cubra de luz Que cada día te sonría la vida, que no te canse el destino de herida No quiero ser feliz, que la tristeza no tiene tu alma cuando me recuerdes No sientes lástima y pena por mí, yo rezaré cada día por ti Y esto es la fiebre loca, amor No te preocupes, sin mi amor no te voy a pedir que te quedes conmigo No quiero ser quien te haga sufrir, solo deseo que seas feliz Que seas feliz, que cada paso que des tu camino se cubra de rosas Que cada día te sonría la vida, que no te canse el destino de herida Y que seas feliz, que la tristeza no tiene tu alma cuando me recuerdes No sientas lástima y pena por mí, le pediré a Dios que cuide de ti Me encuentres quien te quiera El día de tu adiós en mi memoria Pesa más que todo el oro de la historia Madrugas y madrugas y madrugas, embriagas y me embriago Y hasta se ha vuelto un buen amigo Si ves una persona en el espejo Que tiene tu mirada y tu sonrisa Dile que aún la espero Y que a pesar de todo La quiero de vuelta en mi vida Dile que moriré Si no tengo su amor Que me duele su adiós Como si fuera hoy Dile que le fallé Y no me perdonó Que tal vez olvidó Que un día la perdoné Dile que moriré Si no está junto a mí Que me asusta el dolor Y no he vuelto a dormir Que en mis días no hay sol Y si ha ido mi fe Y que siento su amor Del cabello a los pies Dile que ya pagué por toda su tristeza Que le pedí perdón a Dios por mi torpeza Que mi vida sin ella Simplemente sola Más absurda que el tiempo Sin contar las horas Dile que moriré Dile que moriré Dile que se controla Que en verdad siento miedo Que la casa se siente sola Que aún guardo todas sus fotografías Y la mala ortografía de sus notas Que juro que si duerme Ya no habrá más heridas Y dile que si me perdonás Dile que moriré Si no tengo su amor Que me duele su adiós Como si fuera amor Dile que le fallé Y no me perdonó Que tal vez olvidó Que un día la perdoné Dile que moriré Si no está junto a mí Que me asusta el dolor Y no he vuelto a dormir Que en mis días no hay sol Y se ha ido mi fe Y que siento su amor Del cabello a los pies Que es la protagonista De mis oraciones Que aunque no está la musa En todas mis canciones Que mi vida sin ella Simplemente sola Más absurda que el tiempo Sin contar las horas Dile que moriré Y esta vez Ya viene Loca Loca Yo pensaba Que en el amor No había dolor No imaginaba Que en la Dios lastimaría Mi corazón nunca pensé Estar tragándome las ganas De llorar Por amor Yo pensaba Que contigo era distinto Y soñaba Que duraría eternamente La ilusión de tu mirada Que para siempre duraría Nuestro amor Pero Y hoy te vas Y contigo te llevas Mis ganas Mis fuerzas De amar Solo dejo Penumbres y penas No me queda más Que esperar Que salve mi herido Que llegue a tu vida Un amor Que temas Que te dé lo que de mí esperabas Que quiero De poder dar Pero esperar Que me trajes un poco Te imagines Volviéndome loco Y quieras Regresar A mí Y hoy te vas Y contigo te llevas Mis ganas Mis fuerzas Mis fuerzas De amar Solo dejo Esperar Será tiempo perdido Pues en tu camino Otro amor Encontrarás Y seré parte De tu pasado Pues sé que Te olvidarás Este adiós Y termina con todo Queda más que aceptar Que hoy te vas Para no regresar Esperar Que me sale el aire Y esperar Que me llegue el final El final Música 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 Como olvidar aquel momento en que nos vimos Dos corazones amenillas por seguro Salieron disparados, locamente enamorarse Y nada los detuvo, terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Y a poner un letero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le quita A mi vida la duda ¿Cómo pagarle a Dios por tu cara bonita? Por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo Y porque nuestras vidas nos palpita un solo corazón Y nació el amor más grande del mundo Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del mundo Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a poner un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le quita A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Queda Queda Solo el silencio Que se estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se deja Frente a frente Bajamos la mirada Ya no queda Nada De que hablar Nada El saludo para Diego Mejía Queda Otra ternura Que de una vez Haciendo una locura Un beso ya de fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer La vida insoportable Y así Y así Hablan las penas Solo Eso queda Solo quedan Las ganas De llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Ya no queda Nada De que hablar Nada Nada Música 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 Yo que me moría por ti Yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Pero es que la vida es así Y tú naciste para mentir Pero cayó Pero cayó tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel Como se te ocurre Que ahora vas a volver A lastimar mis sueños A engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver El, el Infiel Yo quemé mis manos En el fuego por ti Te defendí ante todos Hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños? ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a engañarme otra vez? Puedes marcharte contigo No voy a volver El, el Infiel Yo quemé mis manos En el fuego por ti Te defendí ante todos Hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Y si tu amor Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará ¿Quién pierde eres tú? Porque mi amor jamás será Infiel Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños? A engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Te, te Infiel 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 Si no siento la presión de veces que le hacen caso al corazón Tengo este sentimiento de que para mi tu eres tu mejor Y yo confieso que todo este tiempo me enamoré de ti Es un secreto que por ti hoy soy feliz Y ya no puedo ocultar lo que siento No soy perfecto Pero sé que puedo amarte Y toda mi vida amarte Es que yo nací pa' ti No más pa' ti No soy perfecto Pero haría lo que sea Te daría mi vida entera Para que tú seas feliz, feliz, feliz No soy perfecto Pero sé que puedo amarte Y toda mi vida amarte Y toda mi vida amarte Es que yo nací pa' ti No más pa' ti No soy perfecto Pero haría lo que sea Te daría mi vida entera Para que tú seas feliz, feliz, feliz Quiero feliz, feliz, feliz Quiero que seas feliz, Marilyn Quiero que seas feliz, feliz Y de corazón Quiero demostrarte Todo lo que siento Yo soy perfecto, pero sé que puedo amarte y toda mi vida darte Es que yo nací pa' ti, no más pa' ti, no soy perfecto Te daría lo que sea, te daría mi vida entera para que tú seas feliz, feliz, feliz Te daría lo que sea, te daría lo que sea, te daría lo que sea Te daría lo que sea, te daría lo que sea Cada día que pasaba yo más te extrañaba, tú no regresaste Y las horas se hicieron más eternas del tiempo Y traté de arrancarme tu imagen bendita de mi pensamiento Otros labios besé pero no lo logré, siempre estabas ahí palpitando en mi piel De cada latido de mi corazón, yo te siento y a veces escucho tu voz Porque me enamoré de ti, supiendo que ya tienes dueño ¿Por qué te sigo amando así, si nada puedo hacer, con otro estás durmiendo? ¿Por qué me enamoré de ti, si tú eres un amor prohibido? Por culpa de mi corazón, no tengo que sufrir Yo te amo y no te olvido Porque me enamoré de ti, si nada puedo hacer, con otro estás durmiendo, no tengo que sufrir Porque me enamoré de ti, si nada puedo hacer, con otro estás durmiendo, no tengo que sufrir Otros labios besé, otros labios besé, pero no lo logré, siempre estabas ahí palpitando en mi piel De cada latido de mi corazón, yo te siento y a veces escucho tu voz Porque me enamoré de ti, supiendo que ya tienes dueño ¿Por qué te sigo amando así, si nada puedo hacer, con otro estás durmiendo? ¿Por qué me enamoré de ti, si tú eres un amor prohibido? Por culpa de mi corazón, no tengo que sufrir Yo te amo y no te olvido ¿Por qué me enamoré de ti? Estás en todas partes Yo no te dejo de pensar Estoy obsesionado, te juro que te amo, dame una oportunidad Desde que sale el sol, no hago más que ilusionarme Que tú también me amas, que eres solo mía, que conmigo quieres estar He tenido el miedo, que llegarás tú a rechazarme Pero lo he vencido, dame solo un chance para estar contigo Para demostrarte que tú te has vuelto Lo más importante es solo ser amarte Que esta mi vida está confundida A quien pertenece o la tuya o la mía Para demostrarte que te has convertido De todas las fuerzas, mi mejor motivo Que no teñería lo que estoy sintiendo La oportunidad es la que estoy pidiendo Pequeño y duñelo Que llegarás tú a rechazarme Pero lo he vencido, dame solo un chance para estar contigo Para demostrarte que tú te has vuelto Lo más importante es solo ser amarte Que esta mi vida está confundida A quien pertenece o la tuya o la mía Para demostrarte que te has convertido De todas las fuerzas, mi mejor motivo Que no teñería lo que estoy sintiendo La oportunidad es la que estoy pidiendo Que no teñería lo que estoy sintiendo Que no teñería lo que estoy sintiendo La oportunidad es la que estoy sintiendo Que no teñería lo que estoy sintiendo Que no teñería lo que estoy sintiendo Y quiero que tú sepas que no he podido olvidarte Que te extraño y tu recuerdo está en mi mente Y que todavía te amo, que no sé vivir sin ti Aún me siento mal y de lo peor, que si en verdad voy a perderte Llévate también mi vida, llévate también mi suerte Y mis ganas de vivir ¿Dónde quedaron esas promesas? Todo aquello que soñamos Corazón, yo a ti te amo y sin ti no soy feliz Dímelo tú, si me extrañaste igual que yo Y si aún vivo en tu corazón Dicen que amor de lejos es para pensar lo que tonta equivocación Dímelo tú, si me extrañaste igual que yo Y si aún vivo en tu corazón Dicen que amor de lejos es para pensar lo que tonta equivocación Yo te lo juro que mi amor siempre fue tú y que tú has sido lo mejor Tal vez mi cuerpo cada noche te fue infiel Pero no mi corazón Dime lo tú Si me extrañaste igual que yo, si aún vivo en tu corazón Dicen que amor de lejos es para pensar lo que tonta equivocación Dímelo tú, si me extrañaste igual que yo, si aún vivo en tu corazón Dicen que amor de lejos es para pensar lo que tonta equivocación Yo te lo juro que mi amor siempre fue tú y que tú has sido lo mejor Tal vez mi cuerpo cada noche te fue infiel Pero no mi corazón No sé por qué pienso en ti Cuando yo sé que es imposible convivir Porque tu amor lo has compartido con los dos Tú eres mi gran amigo y tú, tú me ilusión Oh no, no puede ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Y estoy dividido a dos amigos por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia Y yo no quiero más dolor Y yo no quiero más dolor Y yo no quiero más dolor Déjame ya, olvídame Si de verdad me quieres tienes que entender Y yo jamás podría hacerle una traición Él es mi gran amigo y tú una ilusión Oh no, no puede ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Es convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Y estoy dividido a dos amigos por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia Me duele tu presencia Me duele, me duele El dolor de tu presencia Me duele tu presencia me ha dañado el corazón ¿Qué me hiciste que me tienes tan enamorado? Será tu forma de ser o tu sonrisa linda Te lo juro que me tienes tan idiotizado Que solo en minutos te adueñaste de mi vida Si sintieras un poquito lo que estoy sintiendo Si escucharas un minuto mis nobles palabras Comprendieras, nena, que por ti me estoy muriendo Duele de mis noches, de mis sueños y mis mañanas Sabes que te quiero mucho Y que no puedo vivir sin ti mi amor Regálame una esperanza Pa' servir con esta ilusión Y consentida serás por siempre Mi amada y dueña de mi vida eterna Mis sentimientos, mis recuerdos y esperanzas Me tienes loco y yo sé lo que me pasa Son tus ojitos que me tienen motivado Tus encantos que no me dejan tranquilo Me tienes preso, me tienes enamorado Me desespero el día amor que no te miro Como quisiera ser grande Para estar en la radio Para dedicarte con el alma a mis canciones Para que las escuches cuando tú entres paseando Y comprendando mucho que te quiere este hombre No soy un actor tampoco, un galán de tele No soy un modelo tampoco, un protagonista Pero te puedo brindar amor si tú lo quieres Porque te volviste parte eterna de mi vida Sabes que te quiero mucho Y que no puedo vivir sin ti mi amor Y regálame una esperanza Pa' seguir con esta ilusión Y consentida serás por siempre Mi amada y dueña de mi vida eterna Mis sentimientos, mis recuerdos y esperanzas Me tienes loco y yo sé lo que me pasa Son tus ojitos que me tienen con cuidado Tus encantos que no me dejan tranquilo Me tienes preso, me tienes enamorado Me desespero el día amor que no te miro Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y hoy te vas, sin tu amor. Y hoy te vas, no volver a enamorarte, y no me vas, que muy feliz, yo te haré. ábreme, ábreme tu corazón, y ahora, que nunca, ya te fallaré, y vas a ver, y al final, que muy feliz, yo te haré, yo te haré, enamorarte, y enamorarte, y enamora,